A Serna y a todos los que veníais y a darle un abrazo a Roberto. Y de repente me han dicho, pues da unas palabras de bienvenida, ¿no? Y bueno, es lo que hago. Yo creo que merece la pena todo lo que se está haciendo en Almodóvar del campo por la fiesta de los toros a través del alcalde. A través de la apuesta que cada año también está haciendo Daniel Luque, que responde siempre y al que le respondéis vosotros siempre también. Y de esta relación y este bonito, bueno, pues digamos así, romance, ¿no? Como creo que va el libro, pues ha salido este libro de Roberto presentado en, pues ni más ni menos que en Sevilla, que es la tierra de Daniel. Que además posee el don, uno de los dones más preciados que pueden existir en el toreo, ¿no? Que es saber torear a la Verónica. Y con el capote como muy pocos hay y como muy pocos he visto yo. Así que enhorabuena por todo lo que habéis hecho en este libro, enhorabuena alcalde por el trabajo que realizáis. Enhorabuena, Daniel, a ver si hay más suerte de la próxima. Y bienvenidos a toda la afición de Almodóvar en esta especie de comunión que tenéis hoy aquí con la afición de Sevilla. Muchas gracias a todos. Gracias. Pues muchas gracias Vicente por tus palabras. Antes que nada, muy buenos días, y pedí disculpas porque no pensábamos ni mucho menos que iba a haber tanta gente. La verdad que se ha quedado pequeño, igual que se quedó siempre que... Tiene mucho tirón. Siempre, no, el que tienes tirón eres tú. Siempre que se ha anunciado a Daniel, por ejemplo, la presencia de carteles, siempre se nos queda pequeño el local. Entonces, bueno, pues no pensábamos ni mucho menos que hubiera tanta gente. Antes nada, pues muchas gracias a todo el pueblo de Gerena que además ha venido aquí a arropar a su torero. Bueno, muchas gracias también a la gente de Almodóvar del Campo que también se ha desplazado. Y bueno, pues por supuesto a los componentes de la mesa. Empezando por Jorge, que ha hecho un esfuerzo muy grande. Mañana retorear a su torero en Madrid. Y cuando se lo comenté, dijo, no te preocupes que yo allí voy a estar, allí tengo que estar en la presentación del libro. Por supuesto a Julio Criado, el editor del libro, que además apuesta firmemente por la fiesta de los toros y muestra de ellos que, bueno, pues está publicando estos libros. Ahora este de Romance de Tolería y luego también creo que hay varios libros también taborinos en mente. Y bueno, también por supuesto al señor alcalde de Almodóvar del Campo, don José Lozano. Que la verdad que no tenía yo ni intención de que era el acto. Bueno, tampoco yo tenía intención de que incluso estuviera aquí. Porque todos sabemos que en Almodóvar y ahorita además hay un acto que es la Virgen de la Cabeza. Y en el momento que yo le comenté, digo, anda, vamos a presentar el libro en Sevilla, pero también lo presentaremos en Almodóvar. Y me dijo, no, 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 yo voy a Sevilla. Él no se lo pensó, dijo que venía en Sevilla. Entonces, bueno, pues de verdad, por el sincero esfuerzo que has hecho de estar hoy aquí con nosotros, pues muchísimas gracias, José. Por supuesto también al protagonista, el que es sin duda el protagonista no solo de hoy, sino de Almodóvar del Campo, a Daniel Luque. Por engrandecer, como en el libro todos los invitados que han escrito, pues lo han dicho, por engrandecer la afición taurina de Almodóvar del Campo y engrandecerlo como mejor Sabel que es toreando. Y bueno, pues también, por supuesto, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí. A Paco Bermejo, bueno, Paco además, bueno, es un, como todo, gran amigo y, por supuesto, viene en representación del Club Torino Almodóvar. Puesto que Carmelo está en Ibiza, el presidente, no ha podido acompañarnos y, bueno, pues también hay que agradecer también al Club Torino Almodóvar porque, además, este libro es un reconocimiento a esos 25 años que ya cumple el Club Torino Almodóvar. Para hablar del Club Taurino es hablar de la Asociación Señera por Antonomasia del Mundo del Toro, a nivel, yo diría, mundial. Creo que no hay ningún Club Taurino que pueda albergar el Museo Taurino, un museo precioso y tantas y tantas cosas, incluso ahora, últimamente, se ha inaugurado una sala de proyecciones y se ha convertido la Procedora Almodóvar del Campo en un punto neurálgico de... ...para todo aquel que venga al Almodóvar del Campo es obligada a su visita a la Plaza del Toro. Y, por supuesto, bueno, un gran amigo a Sergio que, bueno, pues la verdad que, además, que escribe de maravilla, es un gran amigo mío y, de momento que se forjó la idea del libro, además, también se forjó la idea de la encerrona, de la coincidencia que estábamos los dos juntos, y le dije, digo, bueno, si esto tira para adelante, tú tienes que acompañarme, y me dijo, no te preocupes que el pasillo no lo vas a hacer tú solo. Entonces, bueno, pues también muchas gracias. Y, bueno, a todos vosotros también por acompañarme y por arropar así al torero y a todo el Procedor Almodóvar del Campo. ¿De qué decir el libro? Bueno, pues el libro es un homenaje, un reconocimiento a este torero, a este pedazo de torero, una figura del toreo como es Daniel Luque, y a su paso por Almodóvar del Campo. Es difícil que ocurran esos binomios, como Almodóvar del Campo, un torero que, además, ha nacido en Sevilla y que entró por la vía de la sustitución en el año 2010, cuando se inauguró la plaza, ya ese día, junto a Enrique Ponce y Sebastián Castella, cortó los primeros máximos trofeos, y cada actuación que ha tenido Almodóvar del Campo ha sido todo un acontecimiento. Y yo creo que había que reflejar, había que, tenía que haber un libro en el que, lógicamente, no se va a olvidar, pero si está en un libro, pues mucho mejor, porque va a quedar para la posteridad. El libro, además, en leso de unión es Daniel Luque, pero también, pues, por supuesto, pues todas las figuras relevantes caen Almodóvar del Campo. Almodóvar del Campo es el pueblo donde están los encierros más antiguos de España, ni más ni menos. Y prueba de ello, que, bueno, todos los que nacemos, digamos así, tenemos ese sello que nos caracteriza a todos, que es la fiesta de los toros. El libro también es un homenaje a personajes ilustres, como, por ejemplo, sin más lejos, pues, pintores, como Miguel Prieto o Alfredo Palmero. Desde aquí también quiero agradecer a Alfredo Palmero, al hijo, que, desde que, bueno, estaba un día, coincidí con, haciendo un reportaje, con su hija Silvia, con nieta del pintor, le comenté la idea y dijo, por supuesto, si además es que su abuelo ha sido conocido como el pintor de los caballos de la luna y también de los toros. Mención especial, lógicamente, porque Almodóvar del Campo es el único pueblo de España en el que han nacido dos santos. San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia y San Juan Bautista de la Concepción. Además, aquí quiero agradecer al padre Juan Pujana, trinitario, de Salamanca, porque la verdad es que me decía que un santo, dice, habrá pocos santos tan taurinos como era San Juan Bautista de la Concepción, dice, vamos, viendo cómo era el santo, sus escritos, que todo, todo lo relacionaba con los toros, digo, bueno, pues algo parecido, entonces me pasa a mí. Todo relacionado con los toros e incluso me comentó de hacer un capítulo en el libro dedicándoselo al santo, porque incluso en el siglo XV ya hacía crónicas taurinas y lo hacía en Almodóvar del Campo, de pequeñito. Y, por supuesto, bueno, al doctor de la Iglesia, nuestro santo San Juan de Ávila, que su vocación, y fíjate, al doctor de la Iglesia, fue una correa de toros, con lo cual, pues fíjate, los vínculos de unión. Entonces, todos los personajes ilustres de Almodóvar del Campo, por supuesto, las ganaderías de Bravo, porque no olvidemos que en Almodóvar del Campo hay en la actualidad cuatro ganaderes de Bravo, de gran prestigio. Su relación también, por supuesto, la familia de la Serna, con la relación que tiene con Almodóvar del Campo. Son familia de Almodóvar del Campo y también tenía que estar reflejado en el libro. Son todos los acontecimientos que han ido pasando por Almodóvar, pues están reflejados en romance, tolería. Y, bueno, además le une porque, bueno, aparece mi nombre, pero yo creo que tenía que aparecer todo el pueblo de Almodóvar del Campo, porque si esta historia se ha creado no ha sido ni por mí ni por nada. Yo, lo único que he hecho meramente han sido todas las crónicas taurinas del paso Daniel Luque, como todos los acontecimientos que han ido pasando por Almodóvar del Campo, pues se han recogido en el libro. También, durante estos cuatro años, el gobierno regional de Mareo de Cospedal ha apoyado la fiesta de los toros y lo ha hecho declarando la bien de interés cultural. Y también, pues en el libro da constancia de ello. Bueno, pues yo poco más. El libro, quiero decir que lo que se recaude irá destinado a la Asociación Española contra el Cáncer y ojalá que se vendan muchos. Cuanto más se vendan, pues lúnicamente mejor. Y bueno, pues ya toman la palabra mis compañeros, yo creo que ya os estoy aburriendo a todos. Y, por ejemplo, pues con el señor alcalde de Almodóvar del Campo, para que nos cuente, porque además es uno de los protagonistas también. Y muchas gracias por venir, estaré aquí. Buenos días. En primer lugar, daros las gracias, tanto a los vecinos de Almodóvar del Campo, como a los vecinos de Jerena, también a los aficionados de Sevilla, que habéis querido estar aquí con nosotros, a los periodistas que nos acompañáis, a Zabala de la Serna, que me lo han presentado, a Emilio, que me han dicho aquí que son unos periodistas extraordinarios. Yo lo tengo que decir, y Roberto ya lo ha dicho, es decir, el libro es un compendio desde el año 2010 al 2014, a través de la relación que ha existido con Daniel Luque. Daniel Luque ha estado con nosotros en esos 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, y terminó con la encerrona. Deciros que la apuesta desde, lo ha dicho muy bien Roberto, desde el ayuntamiento ha sido, y aunque se ha tildado, y lo tilda Roberto, que me lo he leído en el libro, de que el alcalde es no taurino, es verdad, no es verdad, no es verdad, porque la verdad que estoy aprendiendo mucho con Roberto, el alcalde no le gustan los toros, pero no le gustan los toros porque es difícil entender, por ejemplo, cuando el maestro se pone allí en los medios, con el capote, la verdad que el capote lo hace de maravilla, y con los pies juntitos, y allí es difícil cómo ese capoteo que él hace, pues la verdad, a mí me entusiasma, os puedo decir que el que no me gustan los toros no significa que no lo estoy admirando yo en estos cuatro años que llevo de legislatura, pues la verdad que he aprendido mucho con Roberto. El protagonista no he sido yo, ni ha sido, aquí el protagonista ha sido Roberto y Daniel Luque, y el pueblo de Almodóvar, evidentemente. El pueblo de Almodóvar se ha volcado con Daniel Luque, Daniel Luque se ha volcado con el pueblo de Almodóvar, y Roberto, ¿qué deciros de Roberto? Roberto ha sido una persona, es una persona, que sus padres están aquí presentes, pueden estar muy orgullosos, es una persona sencilla, es una persona honrada, es una persona trabajadora, que le gustan los toros, os puedo decir que siempre que ya llegas a esta época, me está llamando, ¿y quién viene? ¿y quién viene? ¿y la encerrona? ¿se va a hacer la encerrona? Es decir, es algo que desde luego puedo decir que ha sido una persona y seguirá siendo trabajadora. Yo lo he dicho ahí, ahora en la entrevista que me han hecho, él ha trabajado con nosotros, nos ha ayudado, aquí se recogen algunas presentaciones que él ha hecho de los carteles taurinos en estos cuatro años, y son solamente palabras de agradecimiento hacia él, que verdaderamente es uno de los grandes protagonistas que hoy tenemos aquí. Estar aquí en Sevilla, pues la verdad, la cuna del toreo, por excelencia, pues la verdad, por excelencia, algunos me mirarán y dirán, que es Madrid, evidentemente es Madrid, pero Sevilla tiene ese sabor especial. La verdad que no puedo decir que es para mí, y para toda la gente que se ha desplazado desde Almodóvar del Campo y desde Jerena, pues la verdad es un día muy especial y muy alegre. Dar las gracias también aquí al editor, a Julio, que la verdad colabora con nosotros en la presentación de diferentes libros que se están haciendo en estos últimos años y que se va a seguir haciendo del mundo del toro. Al empresario que nos acompaña, el ayuntamiento apostó hace dos años y este año en concreto, también vamos a seguir apostando con él, esté o no esté yo de alcalde, lo puedo decir ya, ya se han firmado los diferentes protocolos. Está también Paco, el club taurino, deciros que el club taurino, pues la verdad es uno de los verdaderos artífices de que la fiesta nacional se conserve y se divulgue en Almodóvar del Campo. Este año, para más INRI, se celebran los 25 años del aniversario. 25 años que han supuesto un esfuerzo y un trabajo por parte del club taurino y que viene a representar lo que en estos últimos años han hecho, como es abrir el Museo Taurino, la biblioteca que tenemos en el Coso Taurino y como no, recientemente la sala de proyecciones donde los aficionados pueden ver con una claridad los espectáculos taurinos en esa sala. Deciros también que desde el municipio de Almodóvar se va a seguir apostando por los toros. Roberto lo decía, lo dice muy bien en el libro, y ha querido dar a conocer que Almodóvar es un pueblo de toros y también de santos, es decir, los santos eran toreros, es decir, hay algunas citas que ahí se resaltan donde San Juan Bautista era un verdadero aficionado y San Juan de Ávila le salió la vocación, como ha dicho él muy bien, en una corrida de toros en Salamanca. Yo solamente quiero agradecer a Roberto y a Daniel Luque que estén aquí hoy presentes en este libro y que es importante para nosotros, pues sí, Almodóvar es una ciudad, un pueblo pequeño de 7.000 habitantes, se da a conocer hoy aquí en Sevilla. Muchas gracias y espero que sea un éxito de venta. No ha dicho todavía, es lo que creo que debería decir, el precio de venta, animar a la gente para que lo compren, porque además va destinado a un fin también muy importante. Muchas gracias. Negarle a Roberto a editar el libro era imposible, el entusiasmo que Roberto pone en todo lo que hace nos obliga a hacerlo, pero además ha sido fácil. Ha sido fácil por dos motivos, Roberto sabe hacer bien las cosas y ha sido fácil porque también el ayuntamiento nos lo pone fácil. Hace un año firmamos un proyecto de un servicio de publicaciones con Almodóvar del Campo y que ya está dando fruto y ya hemos puesto en la calle dos ejemplares, dos libros, tres, efectivamente. Voy a ser breve porque todavía queda mucho y creo que lo importante realmente es el autor y el torero, con lo cual lo único que yo sí les animo es a comprarlo, porque si no lo compran, lógicamente nosotros no tenemos motivo de existir y aunque también tiene un fondo benéfico importante, hay que promocionar el libro y hay que venderlo. Hoy para mí es un día importante. El agradecimiento vaya por delante, por supuesto, a la implicación de Daniel Luque con Almodóvar del Campo. Yo creo que he visto pocos romances, como bien indica el título del libro, de un torero con una plaza de toro con una localidad y a Roberto por la implicación, yo como hombre y profesional del toro, desde luego siempre estaré y me volcaré con aquellas personas que se implican y que dan tanto al mundo del toreo. Hay una cosa que al alcalde se le olvidó decir y es que Roberto se entera de los carteles casi antes que yo. Yo no sé cómo lo hace, algún día me lo contará, pero es que no lo entiendo, yo llamo a Talavante y media hora después me llama Roberto que viene Talavante a Almodóvar del Campo o cuando Pereira o el año pasado Fandiño, no lo sabía nadie, nadie. Y Roberto, ni el alcalde, ni el alcalde. Y al final, como digo, a mí me parece increíble, pero claro, con el cariño que le pone Roberto, al final supongo que el mismo que le tengo yo, todo el mundo del toro lo atiende de la misma manera y bueno, y se entera, como digo, de los carteles, así que mi enhorabuena. Para Roberto, el club taurino, pues es, aparte de ser miembro de la Junta Directiva, ser amigo, la verdad que está llevando a Almodóvar del Campo por todo lo alto, por todo lo... Con este libro plasma la historia de Daniel Luque, que con el club taurino de Almodóvar del Campo, la verdad que estamos muy agradecidos a él. La verdad es que os puedo contar, por ejemplo, un detalle, que cuando en el 2013, en el septiembre de 2013, le propusimos que algún objeto, algún enser de valor que tuviese para accedérnoslos al museo del club taurino, al cual estáis todos invitados a visitarlo, él tuvo a bien, y la verdad que es un honor para el club taurino Almodóvar, tener el traje de luces con el que debutó la primera tarde, el 12 de septiembre, en Almodóvar del Campo. Pues allí en el museo, muchos compañeros, muchos amigos de ustedes lo han visto allí, y como ya les digo, para el club taurino Almodóvar es un honor, que uno de los valores más importantes que tiene es el traje de Daniel, y por eso desde el club taurino estamos muy orgullosos de que eso esté allí. De Daniel Luque, el club taurino, pues siempre que lo hemos contado con él, pues ha estado, ya no voy a decir, cuando ha ido a torear por Almodóvar del Campo, con él nos hemos volcado, y la verdad que estamos orgullosos de... Os voy a contar un poquito cómo vino Almodóvar del Campo, Daniel Luque, como ha dicho Roberto. Bueno, pues él entró por la vía de la sustitución, él entró en el cartel que estaba cerrado en el mes de mayo aproximadamente, para la corrida inaugural, pues bueno, uno de sus compañeros se cayó, y la verdad que entre el alcalde y yo concretamente, que era el concejal de festejos, pues pensamos que era en el 2010, era ya una figura del toreo, pero la verdad es que dijimos que el que tenía que sustituir a Cayetano, que era ese día, fue Daniel Luque, y la verdad que al empresario, así se lo hicimos saber, Daniel Luque estuvo en Almodóvar del Campo, y la verdad que hasta la fecha ha sido un orgullo que Daniel Luque, y la verdad es que desde el 2010, la implicación, año tras año, va Almodóvar y se implica, y es el triunfador de la Feria Absoluto, y la verdad que Almodóvar del Campo es el verdadero protagonista de que Almodóvar lo quiera él, porque él ha cumplido en Almodóvar del Campo, cada vez que ha visitado Almodóvar del Campo. Bueno, uno de los actos que el Club Taurino, con su 25 aniversario, que este año lo celebramos, fue la publicación del libro este, y la verdad que estamos muy orgullosos de que Almodóvar del Campo, su Club Taurino, la verdad que con una masa social importante, esté luchando por la fiesta de los toros, este año concretamente, el día 5 que hicimos los 25 aniversarios de su fundación, hemos inaugurado una sala de proyecciones, a la que tanto la gente de Almodóvar, como la gente de Llerena, quien tenga bien, pues puede visitarla, tenemos un museo que es la envidia de, no solo de Ciudad Real, sino de Castilla-La Mancha y de España, con, ya os digo, con multitud de enseres de la historia de Almodóvar del Campo, y a la que todos estáis invitados a visitar el Club Taurino Almodóvar, Almodóvar del Campo, y a Daniel Luque en septiembre, que pienso que tiene que volver a actuar en Almodóvar del Campo. Hombre, vamos a tratar que sí. También quiero decir que hay que dar las gracias, porque estoy viendo además caras del Ateno Taurino Manchego de Ciudad Real, y muchas gracias también por estar aquí presente, desplazarse desde la capital de Ciudad Real este acto. Muchas gracias también a vosotros. Y bueno, por último, Sergio, bueno, último, te darás, dejaremos al tolero, no, 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 no se va a librar. Sergio, la verdad que ha hecho un epílogo muy bonito, desde aquí quiero excusar que no ha podido venir Paco Acero, que ha sido el autor del prólogo, que se ha implicado muchísimo en el libro, y por motivos personales no ha podido estar aquí. Entonces, bueno, pues, Sergio, quiero que nos hable y también, si puede ser, que nos lea el epílogo. ¿Vale, Sergio? Bueno, buenos días. Cualquiera le decía que no, cómo se pone para todas esas cosas. Y fue hace ya unos meses cuando me pidió que él escribiera algo, porque él sabía que había escrito algo de carnaval y le gustó alguna cosilla, y, bueno, pues una noche me lo propuso y, pues poco a poco lo fuimos dando forma al epílogo y al final, pues, pues aquí lo tenemos ya plasmado. Así que ya poco decir, porque ya bastante han hablado ellos que saben más que yo de esto y lo voy a leer ya a continuación. Latidos con historia y sabor a toreo. Un pueblo que no conoce su historia no puede comprender el presente ni construir el porvenir. Hay veces en la vida que toda persona debe tener por obligación una reflexión moral y asistencial. Reflexiones donde el recuerdo y la nostalgia van divagando de la mano y en su camino saborean momentos donde el éxito y el fracaso, las penas y las alegrías, la ilusión y la decepción retumban en la memoria y a su paso queda un rastro difícil de olvidar. Allá por 2010, un 12 de septiembre, comenzó la historia entre un joven y un pueblo. Ambos, sin saberlo, se fueron descubriendo cada tarde. Aquel chico llamado Daniel llegaba siempre puntual a su cita con este pueblo manchego, conocido como Almodóvar del Campo. Daniel Luque impregnó de arte con su paso en albero de Almodóvar, así como dejó una huella cuya esencia se alargaría en el tiempo sin fechas de caducidad. Almodóvar suspiraba cada vez que abría su puerta grande y resignaba a su desdicha al saber que un año se hace largo buscando en los anhelos y contando los días por volverlo a ver. Tarde tras tarde ambos se fueron desatando, sin ser conscientes de que con cada lance y cada muletazo con más fuerza brotaba el arraigo que para siempre los uniría. El tiempo camina despacio cuando a lo lejos vislumbra que se acerca el día de volver a sentir el duende y el pellizco que en cada crepúsculo de septiembre regala al que ya considera como su pueblo. No sabemos cuándo, cómo ni de qué manera ambos cruzaron sus destinos y para siempre se abrazaron a las ganas de tenerse cerca. Con cada salida a hombros siempre estallaba la alegría y sin tiempo de saborearla nacía el presentimiento de saber si esta sería la última vez, sin intuir que con cada final resurgía un nuevo comienzo. De esta manera, cada vez que las luces de su traje se apagaban cada tarde y los ecos de los olés aún resonaban en el ambiente, pueblo y torero quedaban aliviados, sabiendo que una vez más la espera mereció la pena, impacientes por volver a comenzar de nuevo. Nunca antes una despedida había sido tan breve y tan larga a la vez, cada vez que Almodóvar del Campo lo veía marchar, sabiendo que por muy lejos que esté en sus caminos ya siempre irán unidos de la mano, porque las historias se escriben latido a latido y en este sentido han sido muchos los latidos que os habéis brindado. Daniel Luque y Almodóvar Almodóvar y Daniel Luque, la historia de un romance que nunca escribirá su último capítulo y que para la eternidad permanecerán unidos y enluquecidos por siempre. Sirva este libro que el lector tiene en sus manos, como fiel testigo de ello, descubriéndose además todo un tesoro de cara a las generaciones venideras, para que conozcan la historia tan bonita creada entre Daniel Luque y Almodóvar y teniendo como nexo de unión a nuestra fiesta más emblemática y universal, como es el milenario arte del toreo, quedando para siempre perenne, en tiempo y espacio, y lo más importante, en la memoria viva de un pueblo que aún late al compás del torero de Daniel Luque. Para que vean una muestra de la gente con arte que hay en Almodóvar, y como el toreo de Daniel Luque inspira a todo el mundo, no solo soy yo, alcalde, vemos que todo el mundo se inspira en el toreo. Bueno, pues ahora le toca al protagonista. Nosotros somos aquí, pues, mero aficionados, y tú eres el protagonista. Antes de hablar, quiero yo decir una cosa. Ahí tengo yo a mis dos banderilleros que quiero que se sienten aquí, porque ellos también son partidarios. ¿Dónde está Abraham? ¿Está Abraham? ¿Está ellos por ahí? Sí, están ahí. ¿Sí? ¿Lo habéis visto? Los voy a sentar aquí. Sí, está Abraham. Abraham. Esos me van a ayudar a mí a... ¿No está? También es parte de... ¿Se han ido porque sabían? Sí, claro. ¿Se han ido porque sabían que tú le das...? También es parte de la... ¿Se han ido? ¿Se han ido? ¿Están dejados solos? ¿Nos llamo? No, vendrán ahí. ¿Nos llamo? ¿No me hacen caso que...? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Bueno, buenas tardes. Gracias a todo el mundo por haber venido, y especialmente a Roberto, alcalde, Jorge, al editor, a todo el mundo que hace posible, bueno, pues que este libro pues haya salido a la luz, ¿no? La verdad que cada vez que hablo de Almodóa, o me hacen algo de Almodóa, pues siempre me hacéis ponerme nervioso, porque, bueno, ser cariño, el respeto que siempre he tenido, y siempre se ha emborcado hacia mí, ha sido, pues, increíble, ¿no? Sobre todo desde el primer día que pisé esa plaza, pues, cuando me quité el vestido de torear, le dije a mi padre que... que, bueno, que iban a hacer un... gente que iba a tener mucho cariño hacia mí, ¿no? Porque los toreros cuando toreamos en una plaza y en una afición, pues sentimos el cariño, ¿no? Y sobre todo recuerdo, pues, la tarde de los seis toros, muchos triunfos que cada vez que me anuncio llega la fecha de esa corrida o de esa feria, me la tomo como si, bueno, si fuera un Sevilla o un Madrid, una cosa importante, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues, estoy muy contento, sobre todo el estar de aquí, de tantos familiares, tanta gente que quiero y que me quieren, que hoy pueda, pues, ver una foto mía en un libro y a ver que esto se hace también por una causa importante, pues, para mí es un orgullo especial, ¿no? Y ojalá que esto tenga su repercusión que tiene que tener. Muchas gracias, Roberto, por todo, porque el cariño que siempre me has tenido, pues, te lo debo agradecer, pues, en la plaza. Muchas gracias. 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 Gracias.